Hola mis amigos, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están? Este viejo empezó de las doce Ay, mis ojos No, mejor lo sigo encima Porque los mellizos andan despiertos ahorita Ay, tengo que verlo Me hizo un gran cambio en los ojos Ay La verdad es que no me dejan dormir estos mellizos Tengo que pedirle a mi perro Mi perro Mi perro está todo dormido, él lleno de dientes A ver... Hay una bebé Que rayos, esperen Ya lo pude solucionar Bueno, ya continuemos Entonces, la ovejita se fue a dormir rápidamente Porque al día siguiente tenía que controlar los sueños de los bebés tan tiernos Entonces, prácticamente La ovejita se fue a dormir Ay, hasta aquí el fin Mi perro está todoılı ¡Superes sonidos todos los bebés tan tiernos! Saltillo Del fen 고민 No me quiero levantar Hola Bendito despertador Pero que hora es Hola Yo ya estoy Debo desayunar, amor Levantate Ay, ¿qué pasó? Las niñas ya me dejaron agotada Lástima, pero tienes que ver la hora ¿La hora por qué la hora? ¡Ah! Tengo que despertarte por el trabajo Ha sido más Ya que se caló Venga Yo me voy a vestir con algo Si, lo más Ayer me vestí de ariluna Y hoy me voy a cambiar Le voy a dar Unas Pedacitos de zanahoria A la My Melody De hecho la cambié con un conejito Aquí está Me voy a dar un poco de plátano Más plátano Ven que vas a conocer a alguien Ay, qué vergüenza ¿Qué hago con esto? Perdón Es que nunca tengo tiempo de ordenar Porque tengo que estar en el colegio Tengo cosas que hacer Hoy tengo un cumpleaños Hoy tengo que hacer una tarea Ay, qué lindos Bueno ¿Y llevo un conejito con un perro? A ver, a ver, a ver Esto no está bien Conejito Eso está muy mal No tienes que hacerlo llorar Pobre perro Bueno, conejo Te voy a dejar allá Y luego tengo varias Personas que tener Mi marido Tiene día libre hoy Tengo día libre Ese tiempo Ey, no tan rápido Me tiene Tú tienes que hacer el desayuno Rayo Sí, porque tengo que levantar A las niñas Darles leche materna Etcétera Está bien Está bien ¡Ay, Dios mío! Tengo ya para quitar más personajes. Ahora puedo poner a la sirvienta, al mayordomo, al listecosito, al plan, al pianador. La sirvienta la voy a despedir, porque no es bueno, porque me huele chacha. No compré cámaras, así que tengo que ir a levantarlos. Bueno, aquí estoy. Mira, ya se quiere levantar. Buenos días, mía. Vamos a dejar acá que chupamos. ¿Quieres si te gusta la canción de Nala? Ok. Tengo que utilizar música porque no me acordaba la letra. Pero ya vamos. ¡Vamos! ¿Está bien eso, eh? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Solo teme y esperanza Tú también puedes ser Con esfuerzo y con confianza ¿Tú quieres? Llorarás vencer con tu alma en la balanza Reírme, ganarás la balanza Llorarás vencer solo en el rey esperanza Tú también puedes con expresión y con confianza A ellas también les gusta esa canción Un rato ahorita la pa... ¡Listo! Vi que canción iba a continuar y era una de amor Y mis bebés no pueden escuchar cosas de amor Bueno, bueno, vamos Aquí está mi canción ¡Buenos días! ¡Buenos días! Adiós Te voy a ir para acá La mecedora Ru, todavía faltan tres horas para tu clase Bueno, mientras tanto yo voy meciendo a mi hermanito Oye, pero no para que se duerma Para que se divierta mientras yo preparo la lechita Acá Desde un principio debí tener los biberones separados Ahí ya lo voy a dejar ahí tomando su biberón ¡Ay! Se le cayó el biberón ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo su boquita es tan chiquita? Ya pasó, ya pasó Ahí está, ahí un más Toma tu lechita ¡Ruth! Se le cayó el biberón ¡Ay! ¡No! ¿Dónde rayas? Se le cayó el biberón Voy a dejar sobre mitad Pero dónde rayas ¿Dónde rayas? ¿Dónde está el biberón? Ahí está el biberón Pues, ¿de dónde pude envolver esa planta? Bueno hermanito, ahí te voy a dejar Mi biberón y te voy a beser Muy bien, Ruth Solo falta Andrea Buenos días, Andrea Buenos días Ponte... Esta ropa no tiene que te poner Esta ropa Estos pantalones Estos pantalones Se te lo pongo Un gorrito sin gorrito Un gorrito Esperen que le voy a hacer que le crezco un poco el pelo Ya me ocupé un gorro más grande Bueno, mientras tanto ustedes jueguen Root Adolescente Un adolescente Te tengo que decir que ya tienes que ir a la escuela ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Ya? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué entre? Por favor, síganme en los comentarios Ruth ¿Algo va mal? Sí, ya tengo que ir a la escuela Bueno, voy a buscar tu mochila Entre tus cosas debe estar la mochila No, no está tu mochila, Ruth No me rayas de tu mochila No sé, pero lo que sé Dios mío, amiga, me está esperando Esta nunca estuvo, ¿ok? Así que lárgate ¿Qué es lo que ven? Mis ojos La mochila de... Mi mochila es vacía De seguro en la clase debe estar la mochila de Ruth Mira que todos esta vez deben... Vamos a ir a la escuela Sí, acá está la mochila de Ruth Y está solo su botella Su cartuchera con... Con su calculadora Con su papel Siempre se me complica para meterlo Le voy a acomodar su sitio Y le voy a... Aquí la Ruth Es que yo tengo que ir a por ella Ay, qué lindo conejito Ruth Te estoy diciendo... Te puse tú, rubia Te estoy diciendo... Aunque está muy lindo Mi anillo Te estoy diciendo... En serio... ¿Dónde rayos acabas de dejar tu mochila? Ahí está Ruth Hola, señora mamá de Ruth Hola Encontré la mochila de Ruth Qué bueno Qué bueno La maleta de Luciano Porque mi vecino se mudó acá a Ava Choward Y por aquí... Aquí está su gelada Y acá puedo meter los... Los perros Perfecto Vámonos Buenas niñas, hasta luego Hasta luego Rayos Ahorita el perro y yo Tenemos que salir A pasear con mi antigua perrita Bueno, solo tengo uno Y me maquillara Además que le toca pasear a mi papá Hey, chicos ¿Cómo están? ¿Está ahí, bro? Hola, bro Renil, te dio de hoy Sí, sí Qué gracioso Está aquí ¡Eh! 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 ¡Ey, sé que se... ¡Oh, no soy de acá! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 pero pero esto no va a ser posible como ellos van a tener un perro bebé son muy lindos son muy lindos quiero adoptar el perrito bebé y 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